Bueno, vamos a comernos el challenge de comernos un onion, así raw onion, sin agua ni nada y go. Vamos a ir. No, no, no. No voy a hacer esto. No puedo hacer esto, necesito agua. No, Dios. No, necesito una bite. Necesito agua. No, necesito agua. No, necesito agua. ¡No! La ah oh 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 What the ah Look how I got on from the tunnel No, 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 no. No, no, no.